Bien, muchas gracias compañeros en los estudios principales, me encuentro precisamente en la escuela Pablo Portillo, esto en la colonia Nueva Zuyapa, porque hay en total 14 familias en esta escuela, 14 familias, 50 personas, porque este es un albergue, pues ellos perdieron sus casas en las recientes lluvias que han estado suscitando en el territorio nacional y precisamente en la capital. Y vamos a consultarle porque ellos lo que quieren es que los reubiquen, ya no pueden estar aquí, tienen niños, no tienen, incluso hay gotera en los techos de las aulas, entonces espero que sea ella que nos explique y que le haga el llamado a las autoridades. Señora Presidenta de Mujer a Mujer, le pedimos ayuda, que aunque sea que nos dé un pedacito de tierra por nuestros niños, porque corremos peligro donde estábamos viviendo, no podemos volver más ahí. No pueden volver y aproximadamente, ¿desde cuándo están acá? Desde el viernes, desde la primera lluvia, y nos tienen olvidados, no nos traen ayudas ni nada. Nosotros estamos aquí porque vamos donde la vecina, le pedimos un botecito de agua, no tenemos ni piso ni para comprar agua. Óigame, ¿y le han traído comida o eso también necesitan? Lo único que nos ha apoyado es la alcaldía, la alcaldía nos trae una bolsita, está pendiente de nosotros, ellas nos trajeron agua, nos trajeron colchonetas, unas cobijitas, solo ellos. Solo ellos, entonces lo que ustedes quieren es que los reubiquen y ya no más estar acá. Exacto, sí, que la presidenta se ponga la mano en el corazón y que venga a vernos. Bien, y también vamos, porque no solamente están acá, vamos a hacer un recorrido con nuestro compañero Alejandro Fiallos, un poquito rápido para poder alcanzar a ver unas otras familias, porque en esta parte de acá también hay otra familia, en este sector de acá también hay otras familias, y aquí me encuentro con una de las afectadas también que le hicieron el llamado a HCH para que rápidamente se apersonaran acá y hacerle el llamado nuevamente a las autoridades para que sean atendidos y los reubiquen, ya no pueden estar acá. También padres de familias de esta escuela dicen que los discriminan porque supuestamente dicen que tienen enfermedades. Así es, mire, pues primeramente le damos gracias a Dios, verdad, por tenerlos aquí y gracias, verdad, por atender nuestro llamado. Pues nosotros es que estamos ya desesperados porque la verdad que ya prácticamente como si los tienen abandonados. Y verdad, y como es Dios, verdad, aunque sea el arrocito y los frijoles, pues los tenemos cada familia. Pero nosotros lo que verdaderamente ocupamos es que los reubiquen, porque ya nuestros hogares ya no podemos volver, porque ya nuestros terrenos ya están dañados, ya están dañados. Y la verdad que queremos una respuesta, porque no podemos estar aquí olvidados. Listo, y vamos a hacer el último recorrido. Precisamente en esta parte del aula donde dicen que hay goteras, y vamos a ver por qué, solo colchonetas, solo en colchonetas duermen. Y también hay una persona especial acá. Miren, compañeros, en esta colchoneta duermen. En esta colchoneta duermen con sus seis hijos. También acá y la madre, pues que cocinen una estufita pequeña. Sí, buenas noches. Nosotros les hicimos el llamado para pedirles una cooperación, para que nosotros no pedimos comidas, ni ropa, ni nada, sino que nosotros lo que estamos pidiendo es que los den un pedacito de solar, tan siquiera, para poder hacer una casita, porque yo ando rodando en del Mich. El Mich yo perdí todo, todo. Entonces yo ya quedé con eso, de que me parece que yo voy a perder todo ya ahorita mismo, ¿va? Y entonces nosotros ya no hallamos para dónde, porque los pasa ese problema a esta escuela. Los han dicho que los quieren llevar otra vez para Bío Olímpica. No, no los queremos ir para allá. Nosotros ya no los queremos mover para allá y que los ayuden. Yo les hice un llamado a ustedes para que a ver si el Maldonado se conduele de nosotros y los pueda ayudar, que es un solarcito, a todas las familias que vivimos aquí, porque todas las mismas es que necesitamos. No solo una, todas necesitamos. Por eso les hicimos esta llamada y buenas noches. Listo, en la escuela Pablo Portillo de la colonia Nueva Suyapa. Así que recordarles a las autoridades que se apersonen aquí. Con este contacto, compañero, yo retorno con ustedes en cámaras de Alejandro Fiayos. Les informo María Fernanda Martínez.